Lo que pasa es que a nosotros en el Salón Comunal del Barrio Jerusalén nos robaron, se metieron anoche, pues en la madrugada, hoy en la madrugada se metieron y nos robaron. ¿Qué se robaron? Todo el cableado del Salón Comunal, todo. Se llevaron los tomacorrientes, se llevaron los plafones, se llevaron todo, la caja de control, la caja de la electricidad, todos los tacos, todo lo cortaron. Mejor dicho, hicieron el daño eléctrico más grande que pudieron haber el salón, me lo dejaron sin nada. La verdad es que hemos estado como un poco callados, pero ya no más, ya es demasiado lo que están haciendo. El Salón Comunal no es la primera vez. El robo pasado nos quitaron todo el cable, la luz también de la parte de arriba, el medidor, donde está el contador, me arrancaron todo eso. Entonces, y han venido haciendo una serie de robos en el barrio, que ya nosotros ya no sabemos ni qué hacerles, y hay un rodeo, porque ya nosotros ya no tenemos. ¡Esperação!